En la sala silenciosa y enfundada del Teatro Español de Madrid, comienzan los preparativos para la nueva temporada. Tras el largo descanso de los meses veraniegos, nuestro primer coliseo brillará en todo su esplendor. Un verdadero ejército de electricistas, carpinteros, pintores y atresistas, trabaja incesantemente, desempolva antiguos aparatos y prepara nuevos elementos que recrearán en la escena toda la magia de un nuevo montaje al iniciarse la temporada oficial. Esta vez, con renovada dirección y compañía, es la estrella de Sevilla la comedia que se presenta al público de Madrid. Guillermo Marín fuma impaciente. Antes de cada ensayo, un repaso del director a la labor realizada durante el día por ese equipo de hombres invisibles para el público, pilares fundamentales del teatro, y el comentario ante el decorado en esbozo. Algunos de los más jóvenes actores se preparan en el español y componen libremente ejercicios de danza y expresión que luego se reflejan en el escenario dirigidos por Alberto González Bergel. Trabajo intenso de tarde y noche, Marisa Paredes es la estrella de Sevilla, en un elenco joven que da vibrante emoción al montaje. Carlos Ballesteros es actor invitado representando junto a Antonio Iranzo y Roberto Martín. González Bergel, al dirigir la estrella de Sevilla, recuerda las palabras de Azorín, esta es la obra más progresista de nuestro siglo de oro y José Luis Pellifena encabeza el nuevo grupo de actores progresistas del español. Los ensayos de teatro son horas de trabajo minucioso, de repetición constante buscando tonos y matices, componiendo movimientos. La escrupulosa atención al texto de Lope de Vega y la interpretación de cada personaje bajo la batuta directorial darán como resultado un nuevo estreno en la temporada del Teatro Español de Madrid.